Estamos en la recta final de nuestro programa y nos vamos directamente a Chilipus. Sí, señor, ¿no? Te lo haces bastante bien. Chilipus, a mí Cristian me ha enseñado que esas que hablan así como Chilipus. No, pero ahí está, ahí está un poquito como con pastuso. ¿Como con cuál? ¿A quién? Como con pastuso. No, 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 el pastuso, el pa... No, el pastuso. A ver, ¿cómo es? No, sí, es como pastuso. No, sí, está hablando... Mejor dicho, sí. Ahí está hablando como pastuso. Ajijo. Dios mío, esto no hay respeto en este programa, pero si ustedes quieren, ¿verdad? Escuchar cómo hablan en chi, chi, chi. A ver, no, no, oiga Cristian. A ver. Cristian, diga chilenos algo. Chileno algo. Bueno, estamos presentando a Américo que está aquí con nosotros, entonces vamos aquí a mostrarles su canción. ¿Su canción? Es que yo dije... Hay una canción muy bonita que se llama Juli. Sí, señor. ¿vio? Hay que aprenderle un poquito a Cristian. Pues resulta que se acontece que aquí les vamos a presentar a Américo. Américo. Américo, hombre, vamos a presentar a Américo con su canción. Júrame y vamos a aprender a hablar como los chilenos. ¿Cómo no? Los dejamos encendiendo. Hasta el momento. Le, le, le. Chao, epa. El gran Américo desde Chile nos trae su más reciente producto musical, Júrame, una canción que anticipa una serie de temas de despecho. Bueno, Júrame es mi más reciente sencillo. Tenemos muy poquito de haberlo presentado. Ya está, por supuesto, disponible en todas las plataformas digitales. El video también en YouTube, que tuvimos la suerte de poder hacerlo a pesar de la pandemia. Pudimos hacerlo ahí en Miami, tú sabes, con la fotografía que siempre nos presta Miami, un look muy bonito. Y darle vida, darle una historia a esta canción que se llama Júrame. Es una cumbia muy orgánica, muy directa, sencilla para bailar en su ritmo, pero armónicamente muy sentida. Una historia de desamor, una historia que está terminando y que depende nada más de este Júrame, Júrame que es cierto que ya no me ama, Júrame que ya no vamos a seguir. Así que de eso se trata y es además la probadita, es nada más el anticipo de lo que va a ser mi próximo disco. Mi próximo disco se llama Cumbia Despechada, mi querido Cristian, que tú ya sabes muy bien de que este sentimiento, que ustedes además lo reconocen y además lo comparten de muy linda y buena manera. Esa es la temática, es el sentir de este nuevo trabajo que ya vamos presentando a través de Júrame. Música cortavenas de Tusa o Despecho es conocido en Colombia, pero Chile tiene un nombre bien particular. No, no, de frente despecho, de frente es, nosotros lo identificamos con la música cebolla, porque te hace llorar, te hace sentir, así que esa música cortavena de Despecho para nosotros es la música cebolla. Y bueno, y todo lo que trae este sentimiento, el desamor, esta cosa traición, muchas veces también la venganza, la revancha también, la comparación, sí, también, y también esa cosa simpática, mira que nosotros también aprovechamos muy bien esos momentos de desamor para compartir con el amigo, ese buen amigo que siempre nos acompaña en esos momentos, con un vasito, una botellita de algo también, así que también sirve para hacernos la víctima también, así que siempre viene bien el despecho. Américo siente gran admiración por los artistas colombianos y el cantante chileno nos cuenta su experiencia con cada uno. Sí, he tenido esa tremenda suerte, esa bendición de compartir con estos artistas, además, todos muy, muy tremendos, intensos en su música, en sus carreras, y han sido muy lindas experiencias. Siento que hemos sintonizado bien por la interpretación, por lo que defendemos, por lo que compartimos con la gente, que son emociones, sentimientos. Yo, más que pretender cantar bien, Cristian, siempre he pretendido interpretar, poder llevar las historias, hacer sentir a la gente, y ahí es donde he conectado con artistas como Jess Uribe, con Paola Jara, que también grabamos, tenemos esta producción que espero también muy pronto podamos compartirla. Sé que la gente la va a disfrutar mucho cuando llegue el momento. Con Silvestre también, Dangón, me tocó grabar y compartir una canción que le ha ido muy, muy bien, y me alegro de poder haber tenido, desde el primero, desde el sentimiento, este acercamiento. Y, por supuesto, después se desprende ya una cosa que tiene que ver con lo más estratégico, que es ir acercándote a un país nuevo, a otro público distinto. Además, con esta fuerza, con esta intensidad que le ha puesto a la música latina en el mundo Colombia. Así que, feliz, feliz por lo que ha resultado, y espero, espero, por supuesto, seguir teniendo muchas más experiencias. He cantado también junto a Martín en la Peligrosa. Mi primera incursión musical en Colombia fue de la mano de Pipe Bueno. Así que me queda, me queda muchísimo por hacer. Seguramente es de los planes, es de las ideas que tengo de ir concretando, apenas se nos vayan dándose esas libertades que tanto hoy esperamos. Júrame, es lo nuevo de Américo. Encuéntralo en las plataformas digitales y escucha el sonido de una cumbia de despecho. ¡Gracias!